Pasa en el alma una pena, pasa escondiendo el dolor, pero tus ojos respetan, que sufren tu corazón. Mucho tiempo ha pasado, desde tu cruel decepción, y la marcura cerrado, tu alma en la prisión. ¡Oribea te! ¡Banda atrás de mi boca de la gente! ¡Oribea te! ¡Oribea te! ¡No te mueres! ¡Oribea te! ¡No te mueres! ¡Oribea te! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡No te mueres! ¡Oribea te! ¡No te mueres! ¡No te mueres! No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Porque más de la gente es un poder de Dios. Y ahora ven, porque más de la gente es un poder de Dios. Y ahora ven, porque más de la gente es un poder de Dios. Amén.